De Lurabá han salido deportistas tan grandes como Juan Guillermo Cuadrado o Caterine Ibargüen. Allá, en medio de Platanales, miles de niños se reúnen todas las tardes en las canchas de fútbol polvorientas y en los cuadriláteros improvisados con un solo sueño, ser deportistas profesionales para dejar atrás la pobreza. Y precisamente de ahí salió el mejor boxeador del mundo en los pesos semipesados. El Eider la atormenta a Álvarez, una mole con puños demoledores, noqueó su propio destino. Diego Rubio se subió con él al cuadrilátero y lo puso contra las cuerdas. Soy el hombre más menos preciado en mi categoría, siempre más menos preciado. Que ese no es bueno, que es pura suerte, que no es de qué, y a todos les he callado la boca. Después todo el mundo. El campeón del mundo en este momento soy yo. Es mejor no hablar de más cuando uno tiene al frente a Eider Álvarez, un gigante de nariz chata y puños de acero que tiene uno de los títulos más importantes de la historia del boxeo colombiano. No solo noqueó y mandó tres días al hospital a la bestia rusa Sergei Kovalev, sino que le trajo al país el cinturón dorado de los pesos semipesados. Una categoría de verdaderos superhumanos en la que ningún otro colombiano había estado ni cerca de ser el número uno. Y todo gracias a un puño demoledor que para él significa mucho más que un golpe. Oye, en ese puño iba el espíritu de mi mamá, la comida de mi hija, de mi familia, de mis amigos allegados, de toda la gente que ha creído en mí, iba en ese puño. Y en ese puño iba también la rabia de un hombre de 34 años de origen campesino que lleva toda la vida esquivando trompadas. Pero no solo las que le tiran en el cuadrilátero, también las que le ha tratado de pegar la violencia que durante décadas ha azotado a su natal Urabá. Una violencia que en la década de los 90 se ensañó con los más jóvenes y alcanzó a tener al Eider contra las cuerdas. En ese tiempo el promedio de vida de los muchachos no llegaba a los 18. Pelados de 14, 15 años los mataban en ese tiempo. Entonces a veces cuando me preguntan a mi edad yo le digo con mucho orgullo. Yo me acuerdo una vez que estábamos parados en la esquina y pasó una camionera que ellos tenían en ese tiempo llamada Camino del Cielo. Y frenaron y bueno, en 15 minutos pasamos por aquí, no lo queremos volver a ver ahí. No habían doblado la esquina y ya no había nadie en la esquina. El deporte fue una de las cosas que me ayudó a salir adelante. Pero no solo el boxeo le echó una mano para sortear las balas y los intentos de reclutamiento de guerrilleros, paramilitares y bandillas. También la música. Porque esta roca no soñaba con ganarse la vida a guantazos sobre un ring. De hecho, sus fantasías de niño lo acercaban más a Diomedes Díaz o al Binomio de Oro que a Kit Pambele o al Happy Lora. Pero su carrera en el Vallenato duró apenas un par de minutos. Más de lo que han tardado varios de sus rivales en caer noqueados. Una vez hubo un festival en el parque y él se montó a la tarima porque tenía un conjuntico aquí que llamaba Infancia Vallenata. Que por ahí todavía están los muchachos. Entonces se montó a la tarima y comenzó a cantar un disco. En eso el disco se le fue el galillo. Y la gente gritaba, bájenlo, bájenlo. Ese día había como 50 mil personas en el parque de Turbo en ese tiempo. Entonces yo estaba cantando la canción y se me olvidó la segunda estrofa y seguí con el coro. Y desde ahí dije, no, ya no sirvo para esto. Y tampoco servía ya mucho para el estudio. Por eso su mamá, tal vez la única persona que nunca perdió ni medio asalto contra él, lo obligó a entrenar boxeo. Aunque el joven Eleider prefería callejear con sus amigos o quedarse tirado en la cama antes que salir a trotar o hacer abdominales. Era muy dormilón, le gustaba mucho como dormirse tanto. Entonces la mamá al verlo así le dijo, hombre, le dijo a Osvaldo Rica, lléveselo aunque sea a entrenar porque este muchacho lo está poniendo como todo perezoso, no sé. Y ahí le fue cogiendo como amor a eso y ya se fue yendo, se fue yendo. Es que yo iba del colegio, tiraba los cuadernos en la sala y me iba a la calle. Lleva a las 9, 10 de la noche solamente a dormir. Y mi mamá, pues, para que yo estuviera entretenido, mi entrenador de cabeza era vivir al frente de mi casa. Osvaldo Rica. Entonces habló con él para que me llevara a entrenar. Y Osvaldo, bueno, listo, me lo llevo. Y Osvaldo llegaba a las 5 de la mañana a despertarme. Yo dormía en la primera habitación, adelante, y me tocaba el vidrio. Yo leí, 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 yo escuchaba y me tiraba la cobija. Mi mamá se levantaba de la última pieza. Carajo, yo que estoy más lejos, yo estoy escuchando, usted va. Yo, mami, ¿qué te va? Me quitaba la cobija y me tenía que ir a entrenar. Porque la palabra de su mamá, la señora Aida Baitar, era la ley en la casa de los Álvarez. Y a ella no solo le gustaba que su hijo boxeara, también que noquearan cada uno de sus combates. Así fueran en el barro y sin reglas. Terminamos. Él no me daba golpes, sino que como me levantó en peso y me tiró en una zanja. Y me echaba pantano, lodo y toda esa cosa. Y llegué negrito a la casa. Y cuando dije, ya, mi mamá me remato. Entonces, porque a ella le gustaba. Si yo peleara en la calle, tenía que ganar, pero que no perdiera. Pero, ya cuando ya estaba entrenando boxeo, Osvaldo, mi entrenador, colocaba los guantes al frente de la casa. Me dice el Tito, vos no es que estabas entrenando boxeo, vamos a colocar los dos. Y yo miré a mi mamá y mi mamá me miró así, todo feo yo. Bueno, aquí me tocó, me puse los guantes, le hice quitar los guantes a él. Se los quitó y ya, y somos así, somos amiguísimos desde ese entonces. La única pelada que su mamá vio suya. Fue la única que pudo ver. La señora Aida murió unos años después de ese primer combate, cuando ya Leider se había cansado de los entrenamientos y había vuelto a la calle y al vallenato. El hoy campeón se sentía derrotado, no tenía fuerzas ni para cantar. Pero esos días tristes lo ayudaron a darse cuenta de que debía cumplir el sueño de su madre de hacerse boxeador. Y de los buenos. Yo sé que ella, la que me cuida, está detrás de mí siempre. Le digo, mami, yo sé que tú estás ahí viviendo, mándame todas tus energías. Y también, que le diga a mi abuelito por ahí también, que me dicen que mi abuelito que pegaba durísimo. Pero todos alrededor de Leider coinciden en que nadie en Colombia, ni su mismísimo abuelo, ha tenido la mano tan pesada. Y eso lo notaron los mejores entrenadores del país desde que era muy niño. Entonces yo cuando lo cogí, que ya le vi que tenía talla, la talla, los pies y las manos, dije, este va a sobresalir. Para redondearte, yo creo que Leider nació para esto, nació para esto. Por esa condición innata lo invitaron a un programa especial para futuras promesas en apartado, la capital deportiva del Urabá. Aunque su carrera boxística casi dura lo mismo que su trayectoria en el vallenato. Eso, eso, y salte de ahí. Y se sale. Cuando yo llegué aquí al centro de desarrollo deportivo, llegué con mi maletica de rodachines. Nadie tenía maletica de rodachines aquí. Bien pintoso. 15 años tenía, me acuerdo. Y cuando el profesor Abelardo Parra, que era el encargado, me dije, ¿usted qué? ¿Qué horas son estas de llegar? No, que me dijeron que no. Ya llegó tarde, se va. Yo, ¿probe? ¿Qué es se va? Y yo, como así tan orgulloso, cogí mi maleta, me la monté en el hombro y para atrás. Y entonces yo después como que dijeron, este pelado es un prospecto. Y en esa segunda oportunidad, el líder sí llegó del tramo. Pero hubo algo que nunca cambió. La costumbre de andar siempre a la moda. Embelleceme, primo. Quiero hacerme algún look, porque siempre, antes de cada pelea, me hago un look. ¿Siempre sale con uno nuevo? Sí, siempre, siempre. Yo con mi pelo, pues sí, eso sí, soy delicadito. Con ese corte de pelo delicado, su cadena dorada siempre a la vista. Y las gafas oscuras que solo se quita cuando se sube al cuadrilátero. El campeón no conoce el complejo de inferioridad. Y sabe que si pronto se le acaba su carrera en el boxeo, puede dedicarse a otras labores menos riesgosas. Ah, no, yo modelé. Modelé mis tiempos. Yo, como lo dije ahora, era el de cara menos atractiva, pero el de mejor cuerpo y mejor pasarela. Entonces, ya todo el mundo era detrás de mí, la peladita también, usted sabe. Y con esa confianza que lo acompaña dentro y fuera del ring, el líder ha construido una de las hojas de vida más completas de la historia del boxeo colombiano. Fue campeón suramericano, ganó un oro panamericano y estuvo a punto de llevarse una medalla en los Olímpicos de Pekín. Pero sus mayores logros los ha conseguido desde que dejó la selección Colombia y se hizo profesional. De eso ya hace 10 años y todavía no ha perdido una sola pelea. De hecho, tiene un récord impresionante de 24 victorias y 12 nocautos. Perdí el primer asalto de una pelea, mi primera pelea lo perdí 8 a 0. Y mi entrenador cuando digo, hey, perdiste 8 a 0, ¿qué te pasa? Me decía el cubano. Yo, profe, ¿cómo ha sido 8 a 0? ¿Qué sigue? Salgo yo para allá y para tirarle trompas por todos lados. Y gané 25 y 18 esa pelea. Y desde ahí mi entrenador me vio y decía que yo parecía una tormenta tirando golpes a B. Por eso le dicen la tormenta, aunque él habría preferido una poco más callejera, como su esencia. Yo me quería colocar la tarbán. ¿El atarbán? El atarbán, Álvarez. Pero después me ponía a pensar, ¿cómo voy a explicar qué significa tarbán? ¿Y traducir atarbán al francés no es tan fácil? No, 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 ni sé cómo se dice. El atarbán es era... Porque ese atarbán de finos modales, esa tormenta devastadora, ha hecho su carrera profesional en la esquina más francesa de Canadá, a donde llegó por invitación de un empresario que siempre confió en él. Él porque le puso amor, le puso ganas, dejó, abandonó a Turbo, abandonó a su familia con sacrificio, hambre, desnudé, se fue para Canadá y mira que esta es la fecha, todavía está ahí. Mira hoy en día la premiación que el sacrificio le dio a él. Y ahí donde lo ve, en medio de la nieve canadiense, el atarbán no solo perfeccionó sus jabs y sus ganchos, sino que se volvió polígono. Yo hablo 50, 60% inglés y 80% francés, pero lo primero que yo hablaba era inglés. Porque todo el mundo me hablaba en inglés y lo único que yo sabía en inglés era... Colombia ha tenido más de 40 campeones mundiales de boxeo, pero el líder puede presumir de algo que ningún otro peleador del país tiene. Es el campeón de mayor peso en la historia y el tercero en conseguir el cinturón estando invicto. Y eso que tiene una mano incompleta. Tuve un tendón que se me desprendió, inclusive yo peleé la final de los Juegos Panamericanos lesionados. Me operaron mal y me eliminaron los dos últimos nodillos y entonces tuve que acostumbrarme a pegar con los dos nodillos adelante. Entonces yo solamente pego con estos dos y ya, va como cada mano. El que me venda siempre dice, esta es la mano que más me gusta vender a mí. Esta mano es especial. Y fue con esa mano tan especial que noqueó al ruso Kovalev en el mismísimo Télica, sino Hard Rock de Atlantic City. Entonces le llaví abajo y se la subí arriba. ¿Y pin? Ese se cayó de una vez que no le paró más. Pero el líder considera que su verdadera fortaleza no está en sus músculos ni en sus puños. No tengo ningún problema, siempre yo me sentía ganador. Solo el fuerte sobrevive. Fuerte de acá y de acá. Bueno, yo pienso que soy más fuerte mentalmente que físicamente. Digo, yo pienso así. Una vez me colocaron un psicólogo y yo dije, psicólogo, yo no necesito eso. Eso es para la gente que no tiene confianza. Y mi manager me entraba después y decía que sí, sí, tiene razón, no necesita eso. Y no lo necesita porque entiende la responsabilidad que significa ser el único campeón mundial de boxeo que tiene Colombia hoy en día. Un logro que para él significa mucho más que un título. Un cinturón o un premio económico para comprar casa propia. Significa nunca haber tirado la toalla a pesar de haberse visto tantas veces a punto de besar la luna. Mi hermana hacía unas arepas de bienestarina en poquito aceite y con eso comíamos. Y una vez me acuerdo yo, con un plátano comimos los tres. Pero ahora la vida le sonríe, tiene todo lo que necesita y hasta más. Yo vivo en un apartamento de habitaciones y tengo una habitación solamente de ropa y zapatos. Y yo lo abro solamente para la satisfacción. Yo abro la puerta y miro y me quedo parado mirando y yo vea cómo es la vida. Tenía un par de zapatos que entrenaba y salía y vea. A pesar de tantos zapatos y tanta gloria, el campeón sabe que pone su vida en riesgo cada vez que pisa el ring. Y que no son pocos los colegas suyos que han terminado en una tumba después de una golpiza. Pero esta tormenta parece no tenerle miedo a nada. Yo le peleé con un boxeador y que murió. Murió, jugó al hospital y murió. Y me preguntaban que si no me daba miedo enfrentarme a un boxeador que había matado a otro boxeador. Y yo le digo, no, es que en este deporte eso lo sabemos y somos conscientes de lo que puede pasar. Y yo no tengo miedo sobre eso. Yo sé que eso puede pasar algún día. Es como yo, yo sé que voy a perder algún día. Pero antes de que eso suceda, yo tengo que matarme. Si voy a perder, tengo que caer en la lona y que no me levante más. Porque si me levanto, así sea con el balde, pues le pego. Porque Leider no se deja de nadie. Y no le importa que digan que a los 34 años ya está viejo para pelear o que es el más frágil de su categoría. Él solo sabe que quiere seguir haciendo historia en el boxeo. Y que va a pegar una y otra vez con ese puño derecho sin nudillos para seguir siendo la tormenta más perfecta que ha pasado por Colombia.